Producto más innovador, Lactiver León. Lactiver León ha desarrollado un innovador batido UHT enriquecido en proteínas para la marca Hacendado de Mercadona, que contribuye a aumentar la masa muscular, a reparar las fibras que se han visto dañadas durante el ejercicio físico intenso y con el aporte necesario para una recuperación corporal correcta tras los entrenamientos. Se trata de un producto sin azúcares añadidos y sin lactosa, y que cubre una creciente demanda en la sociedad, ya que es un batido listo para tomar en cualquier sitio y adecuado para consumir al finalizar un ejercicio, antes de acostarnos o durante una jornada intensa de trabajo debido a la cual no tenemos tiempo de ingerir un alimento sólido. Con una facturación anual de alrededor de 100 millones de euros y 140 millones de litros de producto envasado, Lactiver, que mantiene contratos estables con ganaderías de Castilla y León, cuenta con una tecnología avanzada y un departamento de innovación propio e integrado por seis personas. Lactiver, que mantiene contratos efectos con ganaderías de Castilla y León, que mantiene contratos efectos con ganaderías de Castilla y León. Bajo con ganaderías de Castilla y León, ¡Gracias!